Acto de consagración al Inmaculado Corazón de María. Purísima Madre mía, quiero consagrarte mi corazón, mi voluntad, mi vida entera. Llévame al corazón de tu divino Hijo Jesús, para que la vite en mí. Quiero ser totalmente tuyo Madre mía, y a partir de hoy, servirte fielmente en lo que me mandes. Sé dulce compañía en mi vida, no permitas que jamás me separe de ti, y en la hora de la muerte, ven a buscarme para gozar de la eternidad en tu compañía. Bendita y alabada, seas por siempre Madre mía. Amén.